En Cadena Vial, atrévete con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con la señora doña Sandra... Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamo de la Jefatura General de Tráfico. Sí, dígame. Vamos a ver, me he puesto en contacto, nos ha mandado un informe de los Mossos de Escuadra referente a un control de alcoholemia que tuvo usted el día 5 de enero del 2008. Vamos a ver, a usted le llegó la carta que se envía para la entrega del carnet de conducir, ya que está usted suspendida del carnet de conducir. Sí, sí. ¿Y qué fecha le ponía a usted para la entrega? La carta estaba fechada día 20. Correcto. Y yo la recibí el día, el miércoles pasado, no me acuerdo qué día era. Era día 26, me parece. Ya, es que tenía usted de 20 al 25 de noviembre como la entrega de este carnet. Sí, ya, pero es que yo la carta la recibí en casa el día 26. Ya, pues es que esto... Si el correo no funciona bien, no es mi culpa. No, 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 no es... Es una carta certificada, lo podrían comprobar, pero no es una carta certificada, o sea, no es mi culpa que la carta no me llegue a mí, en la fecha que me tiene que llegar. No, 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 no. No es mi culpa. Sí, yo primero... Ya yo tal y como recibí la carta, al día siguiente, en cuanto pude, yo al día siguiente fui a entregar el carnet de conducir. No está. Y de hecho me dijeron ahí que no había ningún tipo de problema. No, ¿quién lo ha dicho...? Yo lo pregunté. Perdóneme, perdóneme, ¿quién le ha dicho a usted que no hay ningún tipo de problema? Primeramente que sepa usted... La funcionaria que me atendió. Bueno, pues que sepa usted perfectamente que estas cosas van a tener su problema. Es decir, ya de momento para empezar. Pues que lo tengan, como lo tengan que tener, pero no conmigo, porque yo al día siguiente de recibir la carta, entregué el carnet de conducir. Vale. Primeramente le voy a decir una cosa. Primeramente está recibiendo usted una llamada del Ministerio del Interior. Eso para empezar, ¿de acuerdo? En segundo lugar, usted fue detenida, usted fue detenida en un control de alcoholemia donde usted las tasas las rebasaba, de lo cual ya sabe usted que se le iba a hacer una retirada del carnet de un mes. Pero por supuesto, al no entregarlo en plazo... Déjeme terminar, señora. Sí. Al no terminarlo en plazo, esto, el inspector general del Departamento de Alcoholemia, considera que debe de ser más. Eso para en serga. Y en segundo lugar, y en tercer lugar, perdóneme, tendría que tener usted mucha más educación porque le estamos llamando de la Jefatura General de Tráfico. Cuando usted sabe perfectamente que ha sido usted denunciada porque iba usted borracha. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, que sepa usted perfectamente que desde aquí, desde la Jefatura de Tráfico, le comunicamos de que se le va a quitar esos meses el carnet de conducir, y en segundo lugar, le pido respetos ante todo al cuerpo. Eso para empezar. ¿Me está usted escuchando? Yo sí. Pues que sepa usted que va a recibir usted una carta de la Jefatura para que se presente usted en nuestras dependencias porque queremos hablar con usted, porque creemos que su situación posiblemente no esté solucionada con el alcohol. ¿Quiere decir que soy alcohólica? No, señora, pero no me diga usted que el comportamiento que está utilizando usted es un comportamiento normal. Utilizo el comportamiento que tenga que utilizar, ¿vale? No, vale no, señora. Habla usted con un inspector de tráfico y usted a mí no me habla así porque a mí no me da la gana. ¿Me está usted escuchando? Y usted a mí no me grita porque a mí no me da la gana. Vale, pues yo a usted no la estoy gritando así. Sí, el inspector de tráfico, pero yo soy una persona y a mí no me grita. Bueno, pues usted lo que no tiene ni educación ni la conoce y en segundo lugar me encantaría que toda esta conversación la tuviera usted conmigo frente a frente en un despacho. Ningún problema. No, no, ningún problema. Me parece que va usted de su vida de tono. ¿Le importaría encima dónde está? Que quiere ir a buscarla un momentito. No se preocupe que cuando venga usted a la dependencia nuestra le voy a preparar un combinado. Le voy a preparar un combinado pero bien rico, muy frutal. ¿Frutal? Sí, se va a acordar usted pero por completo del combinado que le voy a hacer un cóctel. Él es súper especial. Muy bien. No, muy bien no. Que tiene usted demasiados humos. Le paso un momentito con el departamento de gente de alcoholemia. Sin vergüenza. ¡Cosita! ¡Hola! ¡Es una broma! Sí, sí, poco cabrón. Bueno, bonita, que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Díaz. Soy Silvio Montalvo. ¿Cómo estás, bonita? Muy bien. ¿Bien? ¡Ay, esta muchacha! A mí te me ha asustado un poco, ¿eh? Estás asustado un poquito, ¿verdad? Bueno, pues mira, para que veas que es un toquecito simpático que te estamos dando de aquí de parte del programa, ¿de acuerdo? Muy bien. ¡Venga, un besote a todas! Muchas gracias. ¡Hasta luego, bonita! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao, chao! Con Javier Cárdenas. ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. Saúl, ¿síyes? Muy buenos días. Quisiéramos hablar, por favor, con la señorita Doña Iria. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Buenos días. Te llamamos desde la Secretaría Eclesiástica. Sí. Te habla el Padre Crespo. Ah. Vamos a ver. A mí me han pasado toda la documentación referente a un bautizo que se va a realizar el día 12 a las 5 de la tarde. Sí. Y una cosa que a mí me ha faltado en la documentación es que yo quisiera saber si tú estás casada o no estás casada. No, estoy casada. Ah, pero entonces es que has tenido un hijo sin estar casada. Sí. ¿Y qué ha sido? ¿Una pequeña situación de accidente? No, no. Entonces, ¿cómo ha sido esto? Porque, bueno, me quedé embarazada, que no lo esperábamos. Bueno. Me refiero que Cristóbal en el momento, por ejemplo, que tú ya te diste cuenta que estabas embarazada es porque posiblemente pues descargó por completo todo el depósito y ya. Claro, claro. ¿Y qué lleva? ¿Cuánto tiempo llevas con Cristóbal? Cuatro años. ¿Y reza Cristóbal? Sí. Son muy creyentes mi... Son muy creyentes. Su familia, sí, son muy creyentes. Es importante. ¿Y qué tal tu suegra? Mi suegra, muy bien. Sí, se está portando bien. Sí, sí, tanto mi suegra como mi madre, como mi familia. Bueno, sí, sí. Mi madre es peor porque mi madre desde siempre me ha dicho lo que ha habido, ¿no? Bueno, no pasa. No he tenido corte, pero claro, cómo está la vida hoy en día. Justo. Y como los hombres no es como antes, seamos sinceros. ¿Por qué dices eso, Iria? Porque sí, porque a muchos les gusta mucho salir de esto. Sí, sí. Eso sí es cierto, Iria. Y ahora se nota que estás hablando con Dios delante. Es que son muy frescos las cosas como son. Sí. Les encanta, pues a la mínima, estar ahí un poquito con el ibérico. Y es normal, porque claro, tú llevas haciendo relación con tu pareja desde hace tiempo ya, ¿verdad? Cuatro años, pero no pienses que el primer año... Por favor, por favor, porque me estoy santiguando ahora mismo. Ahora mismo estoy echando agua bendita por todos los lados porque no quiero que aterrice el demonio. Porque el demonio es malo. El demonio es malo. Iria, vamos a... Estás en una tienda, ¿verdad? Sí. Intenta taparte, disimular un poquito lo que vamos a hacer ahora. Vamos a limpiar un poquito todos esos momentos, ¿no? Que a Dios, ya sabes tú, que le disgustan un poquito, ¿eh? Porque Dios... Ya he quedado con él hoy. He quedado con él para hablar. Me ha dicho, dice, mira, dice, te pasas un momentito, dice, porque Dios estaba hoy por la zona de Barcelona y a lo mejor quedo con él y me tomo un menú o lo que sea y ya como con él y hablamos las cosas que tengamos con él. Entonces, vamos a limpiar todo esto. Es que ahora tengo gente, porque yo estoy sola en la tienda. Sí. ¿Sabes? Bueno, pues que se lleven lo que quieran de la tienda porque Dios se lo paga. Sí, sí. Que se lleven lo que quieran de la tienda, lo que quieran, que Dios lo pagará. Papá. ¿Qué hacéis de caja normalmente? ¿Qué estáis haciendo de caja? Pues bastante dinero. ¿Vistendo? Bastante. Mil y pico de él. Hay que dar algo el día del bautizo, ¿eh? A ver si podemos dar ahí un buen tironcito, ¿eh? Una buena propinilla al sacerdote que os va... Sí. Vamos a rezar un Padre Nuestro. Venga, agáchate un poquito para abajo del mostrador. Agáchate un poquito. Y lo dices, el remix. Haces el Padre Nuestro remix. El Padre Nuestro es la solución. Rápido. Venga. Rápido. ¿Ya? No, ya no. Es imposible. No te ha dado tiempo a rezarlo. Ah, no, no. No, ya lo sé, ya lo sé. Pero que empiezo. Venga, sí, empieza. Una, dos y tres. Yo te lo canto en inglés. Ah, vale. Sí, es que... Lo estoy cantando en latín, sí. Ah, vale. Bueno, que tengas suerte el día del bautizo, ¿eh? Te paso un momentito con el monaguillo que os va a atender. Vale. Yería. ¿Qué? ¿Qué? Es una... Es una... Es una broma, ¿verdad? Qué mala leche tenéis. Iria. ¿Qué? Iria, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial Bonita. ¿Cómo estás? Felicidades por ese niño tan bonito que tienes. Pero bueno, pero... Pero que escuche un momentito, pero que mira lo que te está gastando tu padre. Yo me quedaba alucinando. Escucha, pero ¿le vas a invitar o no le vas a invitar a tu padre? Porque veo que no le vas a invitar al bautizo, ¿eh? Yo creo que no, ahora ya no me voy a invitar. Bueno, tendrás un regalito para ella, ¿no? Bueno, Iria Bonita, un besito muy grande. Un abrazo grande. Adiós, 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 adiós. Hasta luego, Simón. Adiós, chao, chao, chao. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Buenos días, la señora doña María Rosa. Sí, soy yo. Hola, buenos días. Le llamamos del servicio técnico de... ...que ha mandado usted una cámara fotográfica que tenía una incidencia. Sí. Bien, ¿me puede usted contar esta cámara qué es lo que le ha ocurrido? Pues yo exactamente no lo puedo decir porque la que la usa es mi hija. Ella vino diciendo un día que el objetivo no se le abría o no hacía ruido pero no sabría, algo de eso fue. ¿Cuándo le ha recogido usted la cámara? Antes de ayer. Vale, ¿y el importe la han pagado ustedes? No, no nos ha dicho nada, el mensajero, nada, nada. Claro, por eso, porque es que el mensajero no le puede decir nada porque nosotros tenemos aquí el albarán de la factura. Le cuento, esa cámara hemos estado mirándola y esa cámara recibió un golpe al lado del objetivo de lo cual ha desviado por completo todo lo que son los sensores internos que tiene la luz óptica y por eso la cámara, por supuesto, que tenía una falla, digamos, destensionada, que se dice a nivel de técnicos y entonces hemos tenido que cambiarlo y mandarlo a que nos lo traigan de Alemania, que es donde tienen allí las piezas. Le digo el importe de la reparación, 485,42. ¿Euros? Sí. ¿Y por qué eso no lo han dicho ustedes antes de arreglarla? Hombre, porque se supone, señora, que usted si manda por correo, que ya encima ya somos nosotros los primeros que somos responsables de tener que pagar la mensajería, se le ha arreglado la cámara, se supone que usted es una persona que quiere reparar esta cámara. Sí, pero, hombre, lo más lógico, si ustedes ven que la cámara va a costar más la reparación que la nueva no merece la pena hacer ahora porque me va a salir más caro el colla que el perro. ¿Cuánto le costó esa cámara a usted, señora? Cien y pico de euros. Correcto, cien y pico de euros. ¿Sabe usted cuánto ha costado la pieza que le hemos puesto en el objetivo? ¿Lo sabe usted? ¿Por qué no me llama? Pero, señora, que yo no tengo por... Yo lo sé. ¿Cómo es usted de pícara? Perdóneme que le tenga que decir esto, que le he llamado a usted para decir... No, no, así no lo voy a tolerar, ¿eh? No, perdóneme, déjeme explicar. No, 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 que usted me esté insultando y no la voy a tolerar. ¿Quién no la está insultando? Yo no la voy a tolerar. Ni punto. Pero, ¿cómo qué punto, señora? Pero, ¿cómo qué punto? Pero, ¿cómo tiene usted la vergüenza y la poca cara después de haberse le arreglado como se le hemos arreglado y me está...? Llamo otra vez. ¿Qué marcha me da? ¿Qué marcha? ¿Sí? Disculpe, soy el técnico que me ha colgado usted antes. Claro, no le voy a colgar. Es que no le voy a tolerar que me insulte. Yo no la estoy insultando a usted, señora. Se lo ha advertido una vez, no me ha falto usted, repito. Usted ha seguido insultándome y yo le tengo que colgar, ¿vale? Simplemente le digo una cosa, que de clientes con cara dura estamos muy hartos. Eso se lo garantizo. Y yo, de personales con cara dura también estoy muy hartos. Vale, pues yo le voy a decir una cosa, que sepa usted que la cámara ya me encargaré yo, si no es mirando en listines telefónicos o lo que sea, encontrar su cuenta bancaria y coger el dinero. Usted sabe que eso no lo puede hacer. Usted no puede retirar de ninguna cuenta un dinero. Yo le voy a procurar un teléfono de algún superior suyo, porque eso hay que ponerlo en conocimiento, porque lo que usted no puede es hablarle a los clientes como usted le sabe. Yo no le he hablado mal, simplemente le digo que usted tiene mucha cara. No le he hablado mal y lo sabe muy bien. Pero señora, que yo lo único que le estoy diciendo... No le he hablado mal y lo sabe usted muy bien, perdóneme que le interrumpa, porque no es mi manera de proceder esa. No, pero si usted es que es muy lista, pero señora, señora, si claro que usted no es la manera de proceder, si es que usted como es tan lista, usted nos ha querido meter el paquete de la cámara que se le ha caído al suelo y que le han metido dos patas y nos la mandan nosotros encima de repararla, ahora resulta que no queremos saber nada. ¡Qué lista que es usted! Yo le paso con mi responsable, le paso con mi responsable que está aquí, que quiere hablar con usted. Don Jacinto, don Jacinto, póngase que está aquí la señora, la lista esta, sí. Oiga, a mí no me insulte, ¿eh? Le paso. No, no, no me insulte. María Rosa. Sí. ¿Me vas a matar si yo soy tu hermano? ¡Ay, mamá, que me parió! ¡Ay, mamá, que me parió! María Isidro Montalvo, mi alma. Y mira, y mira que ya no os colabó de este, tu hijo. Me vas a matar. María, soy Isidro Montalvo del programa Trenet de Cadena, que te estamos gastando una broma de parte tu hermano. Desde luego que eres genial, ¿eh? Muchísimas gracias, María. Eres genial, como tú nadie otro. Un besote muy grande a los dos. Un besote a Sevilla. Muchas gracias a ti. Adiós, hasta luego, Santiago. Chao, chao, chao. Chao. Cada mañana. En Cadena Vial.